Con mucho entusiasmo siguen las emociones del campeonato de fulbito categoría post 40 con el auspicio del ingeniero Héctor Quintenilla y el arquitecto César Encalada que se efectúa en la quinta deportiva Los Samanes. Los resultados de estos interesantes encuentros son Con estos resultados todos los equipos luchan por ocupar las primeras posiciones y ser serios aspirantes de la Copa CQ15 Televisión.